bienvenidos sean todos ustedes a este canal este es el listado que arrancará de lleno a actualizar para el mes de abril dado de la situación actual se han paralizado varias actualizaciones sin embargo huawei promete actualizar de lleno y precisamente al resto de países latinoamericanos los siguientes dispositivos comenzamos acá con el huawei p30 normal la versión pro tenemos acá al huawei mate 20 normal el pro el pro rs porch design y tenemos el mate 20x continuando así el huawei mate 20x 4g y el 5g de la serie mate 10 tenemos el normal tenemos el pro el porch design y el rs porch design tenemos el huawei p20 normal y la versión pro tenemos el enjoy 10 plus el enjoy 9s el mind man 8 mind man 7 tenemos el huawei nova 4e el 4 el 5 pro el 5 y el mate x y el media pad m6 tenemos acá precisamente de los dispositivos honor el honor 2020 pro b20 magic 2 20 y el 10 yo edición el honor 8 x 10 tenemos acá el b10 el 9 x y el 9 x pro próximos a recibir la beta y espero que presten mucha atención porque ya me ha sorprendido este listado dado de que estos son los dispositivos que continuarán recibiendo actualizaciones para el mes de abril mayo y junio donde se incluirán la beta en cualquiera de esos meses precisamente del mate 9 tenemos acá el p10 normal p10 plus tenemos de dispositivos añadidos el huawei y 9 2019 y tenemos acá que el huawei mate 20 like continuará recibiendo parches de seguridad sobre la actualización de en muy 10 precisamente está la información que tengo disponible para cada uno de ustedes estas son las sorpresas que está revelando huawei para cada uno de sus usuarios así de que queridos amigos estén conectados aquí con este canal cualquier duda la dejas en la caja de comentarios ahí en opción de comunidad estaré resolviendo también inquietudes así de que no se desconecten de este canal vemos en un próximo vídeo y que tengan un día lleno de bendiciones